¿Te acuerdas lo que sentiste en el momento que viste esos dinosaurios gigantes y escuchaste esa tonadita que dice Pues aquí como que no se siente esa vibra, eh. Bueno, tantito. Hey, Cyber Souls y amigos, ¿cómo están? Ya estamos en un review más aquí en el canal Cyber Show. Ya pasamos de los dos mil suscriptores. Muchísimas gracias por todos sus likes, por todas sus compartidas, por darle suscribirse. De hecho, suscríbanse en este momento al canal. Bueno, ¿qué más? Estoy feliz. Yo soy Inés y el día de hoy les traemos Jurassic World, el reino perdido. Esta es una película de J.A. Bayona, que es uno de mis editores favoritos porque hizo El Orfanato, que es una de las películas de terror que más me gustan. Un monstruo viene a verme, que es buenísima. Les recomiendo mucho esa película. Se las dejo aquí arriba. Está protagonizada por el señor Chris Pratt, obviamente Star-Lord, y por la belleza Bryce Dallas, que también ya la habíamos visto en la anterior película. Los dinosaurios de la isla nublar están en problemas porque el famoso volcán que existe en ese lugar está a punto de hacer erupción. Los humanos están en un debate que si deben dejarlos extinguirse como la primera vez o rescatarlos. Los humanos deciden no rescatarlos. Eso pasa en los primeros tres minutos de la película. Pero hay un grupo de gente que dice, oye, no, yo soy en pro de los animales. Y entre ellos hay un magnate que contrata a la doctora para que vaya junto con Chris Pratt a rescatar a ciertas crías de estos pequeños dinosaurios, o estos enormes dinosaurios también, para que sigan sobreviviendo. La cuestión es que ya saben siempre la corrupción, la codicia, la mafia del poder, los Illuminati, una secta, la sociedad secreta, no sé, algo ahí en medio está siempre. Y deciden que quieren adueñarse de estas cosas preciosas para después venderlos al mejor postor. Para empezar, no esperen la gran historia. Está hecha como para niños, para que la disfruten, para que la vean. Muy a la Jumanji, ¿se acuerdan ustedes de esta película? Que se hizo hace muchísimo tiempo con Robin Williams, no la nueva versión. Vemos a estos animales preciosos, increíbles, con ese CGI que me gusta mucho, pero no sé, sentí que algo le faltó más vida. Algo, algo le faltó que tenía en la primera película. Y eso que fue hace años, de veras que no hay comparación. Jamás, jamás habrá comparación en esa escena del cine donde ves al T-Rex persiguiéndolos en el Jeep. Y a pesar de que los efectos especiales son muy buenos y vemos todo este rollo, siento yo que la trama está muy norteamericanizada. Cosa que no debió hacer porque el director, pues, no es norteamericano, es español. Y debió darle tal vez otro sentido, pero parecería una película de Michael Bay en ciertas cosas. Cómo fue cortada, algunos errores de continuidad donde veías aquí estaban ellos y luego aparecen en otro lado y se caen. Y luego ya están parados y cosas así por el estilo. Que se me hicieron como que fueron muy alá y se van, no sé. Yo, francamente, ya no me creo eso de que solamente dos o tres personas puedan contra todo un compló. Un compló, un comando especial que va por dinosaurios y que va a agarrar a estas fieras, a estos enormes monstruos. Y de repente desarmen absolutamente todo. La verdad es que eso se me hace demasiado norteamericano, demasiado cliché. Los niños siempre han sido muy importantes en las películas de Jurassic Park y Jurassic World. Juegan un papel en la trama en donde, pues, están desprotegidos, ¿no? Y tienen que ver cómo escapan y todo este rollo. Pero aquí la verdad es que no me creó ninguna emoción, así que yo dijera. Y a pesar de que tiene un secreto y bastante interesante, siento que lo han guardado como para la siguiente película. ¿Y qué pasó con el nexo de Blue y su domador? Ese nexo que tanto nos vendieron en los cortos y que lo agarra y todo este rollo. Pero sabemos que hay algo, por ejemplo, muy parecido en Rampage con George y la roca Dwayne Johnson. Que vemos que había ahí una simbiosis interesante y cómo se comunica con él. Y se va desarrollando esa amistad. Y se sabe que son amigos incondicionales. Aquí no sientes eso. No sientes nada de empatía a pesar de que los actores son buenos, cumplen con su cometido. Hay por ahí unos chistos son, ya saben, unos serios, otros que son los malos y todo este rollo. Ni siquiera los dinosaurios son malos, malos, malos. La parte del villano está como que muy difuso todo ese rollo, ¿no? Y tratan de suplir todo esto con peleas de los dinosaurios que se ven padrísimas, que se ven muy bien. Pero que ninguna le llega ni a Jurassic World ni a Jurassic Park en sus versiones anteriores. El Indoraptor que tanto nos dijeron que iba a ser un dinosaurio con Velociraptor y con T-Rex y no sé qué rollo. Sale de viendo. Sale de viendo. El famoso Mosasaurus que se veía en el mar y dices, no manches. ¡Che, vallenota! Vamos a ver una vallenota. A lo mejor va a haber algo ahí debajo del mar. Varios dinosaurios nuevos. Nada más no. No dan el kilo. Y lo peor de todo es que me dejan en continuación así como si fueran los juegos del hambre. Igualita que sin sajo que me la parten a la mitad que no había para qué partirla. Pues aquí parece como que fue nada más un engrane. Y dicen, esto nada más es un clinch, un engrane para algo que viene. Eso mismo pasó en Infinity War. Cuando vimos a Thanos hacer este engrane con lo que viene. Pero la película tiene su trama. La película tiene su desarrollo. Y aquí parece como si fuera un episodio de Jurassic War. No parece realmente una película. Es un episodio de dos horas y cacho. Que es como continuación de la primera, que es obvio. Pero se siente como un capítulo largo. Como si la uno la hubieran alargado. Como si esta película fuera nada más un nexo para irnos al capítulo final. Por eso le voy a poner un 6.5. De mi parte yo le pondría un 6.5. Porque no me sorprende. No hay nada nuevo. No ofrece nada que no nos haya demostrado anteriormente. Pero yo sé que a muchos de ustedes les gustan los efectos especiales. Y que van a ver este tipo de películas porque se quieren divertir. A mí me gusta divertirme y ver una buena trama. Y ver cómo se desarrollan los personajes. Y que no sea tan norteamericanizado todo el rollo de los buenos y los malos y eso. Por esa razón le voy a poner para todos aquellos que les gustan los efectos especiales. Una opinión más objetiva. 7.5 Y me gustaría saber cuál fue tu película favorita de Jurassic Park o Jurassic War. Yo me quedo con la 1 y me quedo con la anterior Jurassic War. Que fue un boom para mí volver a ver a los dinosaurios. Pero en esta ocasión no sentí esa empatía. No sentí esa emoción. Sí me gustó. Pero hasta ahí. Una película palomera que a lo mejor es bueno verla en 3D o en 4DX. Para que sientas la verdadera emoción y la disfrutes todavía más. Y es por eso que ese punto extra. Les dejo mis redes sociales aquí abajo. Espero que se suscriban al canal. De verdad me harían un gran favor comentando. Los comentarios hacen que este video pueda subir más. Y yo pueda hacer más videos obviamente porque YouTube me lo posiciona. Así es que gracias por sus comentarios. Tuvimos mil likes en el review de El Legado del Diablo. Que les dejo aquí arriba. Mil, mil likes. Y más de 500 comentarios. Muchísimas gracias a todos ustedes porque el canal está creciendo. Ya llegamos a más de 2000 suscriptores. Y vamos a seguir adelante. Suscríbete al canal. Activa la campanita que está ahí abajo. Y nos vemos en el próximo review.